Hola exploradores, ¿cómo están? Esta misión, recordarán la misión pasada, estuvimos en una selva. En las selvas también podemos encontrar ríos. Y son muy importantes porque nutren a los árboles, dan mucha vida, color principalmente. Y bueno, me encuentro con Luis, es un gran hermano mío. Por ahí me preguntan que si todos son mis hermanos. Recuerden que yo así les digo, a todos realmente. Y bueno Luis, nos conocimos en la universidad y hoy tengo el gusto, exploradores, de que nos invitaron a un... Bueno, pues estamos haciendo un monitoreo con una especie muy conocida aquí en la región. Bueno, no todo el mundo sabe que está aquí. Se le llama nutria o también en la región es muy conocida como perro de agua. De hecho, este término viene desde hace casi 500 años desde la... La época de los espinoles. Desde antes, ¿no? Todavía antes. Cuando a la nutria decían que se asemejaba a un perro que salía del agua, también le llamaban como el espinoso del agua. ¿Por qué? Porque decían que cuando salía su... Su pelaje, tenía como si fueran espinas. Entonces, pues todos esos nombres, pues han venido... ¿Cómo podría decirse? Han venido conociendo, pues de generación en generación. Y pues en ese momento a la nutria, pues a todo el mundo le conoce como perro de agua. Bueno, la gran mayoría. Ok. Oye Luis, platícanos. ¿La nutria cuándo sale? ¿Sale en el día? Porque ahorita llevamos caminando ya dos horas más o menos y no hemos visto ninguna nutria, pero sí hemos visto rastros. Pues es que con los mamíferos no es que vayas a tener la suerte de... Ah, mira, ahí está un tigrello. Ah, mira, acá hay una nutria. ¿Ya vimos todo esto? No. Sino que los mamíferos tienen patronos de actividad nocturnos, que quiere decir que salen de noche. Además que tienen bajas abundancias poblacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pocos en una región. Y, por ejemplo, ustedes están caminando, no sé, en la parte alta de la ría Toyaz. Ustedes pueden ver muchísimas aves. Y ustedes dicen, ah, pues esta ave tiene muchísima abundancia porque la puede ver durante todo el transecto. Pero con los mamíferos no. Es que realmente son pocos individuos que hay en grandes zonas, entonces es muy raro que los podamos ver. Sin embargo, hay otras maneras para poder detectarlos. ¿Cómo cuáles? Como la búsqueda de huellas y rastros. Las nutrias usualmente llegan a que tal al mismo sitio. Y quiere decir esto que tienen sus letrinas bien marcadas porque funcionan como si fuesen centros de información. Espérame, espérame, espérame tantito. ¿La letrina vendría siendo como el baño? Ok. Sí, la letrina, pues hay grandes rastros, es el baño de las nutrias, donde las nutrias van a estretar. ¿Y una nutria en dónde hace el baño? ¿En la tierra? En piedra. Usualmente buscan piedras, buscan troncos, o a veces incluso llegan a tener sus letrinas un poco fuera del agua, en la parte vegetación no ribereña. Ah, ok, ok. Sin embargo, pues casi siempre buscan estar dentro del agua, ¿por qué? Porque utilizan los cuerpos de agua como método de escape, aquí es donde llevan la actividad de la depredación y pues las letrinas pues... ¿Casan totalmente en el agua, no? ¿Casan afuera? Pues casi siempre cazan en el medio acuático, de hecho se alimentan de crustáceos, de peces, incluso pueden alimentarse de aves, como es el caso del cormorano, de la garza blanca. ¿Se alimentan de cormoranes? Así es. ¿El cormorán es como un pato, pero un amor grande? Se llaman pato buzo, pato canadiense, pero no es la familia de los patos. Ok, oye Luis, y bueno, esta parte que estamos, explícanos esta parte que tenemos, que es, porque saca de contexto, ¿ya vieron? O sea, viene el árbol todo natural y de repente aparece ya la tecnología. Ah, pues las cámaras trampa son un método novedoso que se comenzó a popularizar, sobre todo a finales del siglo XX, con la invención de los sensores encarrojos. Las cámaras trampa tienen dos sensores diferentes, un sensor de movimiento y un sensor de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se van a activar, van a tomar videos, van a tomar fotografías, cuando detecten movimiento y detecten un cuerpo de calor. Es decir, que yo estoy pasando por ahí, pues, para detectar un movimiento y mi calor y la fotografía o el video. Sin embargo, pues si hay ramas que se están moviendo, pues solamente va a detectar el movimiento, pero no va a detectar el calor. Entonces, pues no va a tomar un video. Y, pues, de hecho, son mis prácticas, porque nos permite conocer hábitos ecológicos, de biología, de diferentes especies, sobre todo de mamíferos, puesto que, pues, como salen de noche, no los podemos estar observando a su revista. Entonces, pues ha sido uno de los métodos más novedosos de los últimos años. Y, bueno, sí es cierto, porque, miren, si vamos en la selva y un jaguar, pues, digamos, nos huele, o un felino, pues no se va a querer acercar ni de loco, ¿no? Y esta parte, pues, nos ayuda. Pero se activa solamente cuando pasa un animal, o sea, ¿va a estar acá por qué tiempo, más o menos? Pues, tres meses, en la temporada de secas. Muy importante, si en lluvia se moja, ¿no le pasa nada? Sí, pues, si es lluvia, si viajes, no hay problema, si que ese río se descompone. Ok, pero la lluvia sí es resistente. Ok, y, bueno, pueden encontrarse todos los animales acá, te va a mandar, o sea, con eso tú ya tienes tu base de datos para saber cuáles fueron los animales que viven acá. Sí, porque las letrinas son muy visitados, no solamente por las nutrias, sino por los apaches, por los micles, por los guapís, entonces, pues, nos puede arrojar datos ahí interesantes. Ok, bueno, pues, chicos, miren, él es Luis, muchísimas gracias por esta exploración, que les voy a estar compartiendo, bueno, datos, imágenes de lo que es este río. Nos encontramos en el río Toyac, y posteriormente les compartiremos. Pues, esta es la cámara, la fototrampa. Aquí detecta el movimiento, y pum, se enciende, como en una fotografía o también video. Y la misma visión de calor, por ejemplo, como lo tienen las serpientes, se va a activar, y en ese momento toma la fotografía o hace el video. Tienen que tener una coloración, pues, como de soldado, camuflajeado, para que se pueda esconder. Y, posteriormente, les vamos a poner estas ramas, estas ramas para que no se vea y, bueno, podamos tener un éxito. En este lugar, les platico, la misión es encontrar una cifra determinada de cuántas nutrias puede haber, porque, al parecer, no eran de este río, no eran de este río, sino que llegaron de lugares más tropicales, realmente, y que los hizo, pues, llegar acá. Se puede decir que la contaminación, pérdida de su hábitat, y de esta manera, uno de los compromisos que yo sugiero, guardianes del planeta, es que el cuidado del agua sí lo podemos hacer desde nuestra casa, y, de esa manera, poder ayudar. Así que, bueno, aquí comienza la misión. Bienvenidos y conozcan el río Atoyac. Guardianes, la famosa especie que andamos buscando, el perro de agua, también conocido como la nutria, comúnmente, es un animal sorprendente porque es un mamífero, pero un mamífero acuático. Y yo pienso que es como un eslabón perdido, ¿no? Entre los marinos, porque parece también una foca, ¿no? Pareciera, pero... O sea, completamente, pero como por ahí le va dando, ¿no? O sea... Más o menillos. Es más o menillos, ¿no? Bueno, pues este animal, cuando sale del agua, tiene la capacidad como si no se mojara, porque tiene un pelaje como un impermeable. Es increíble. También se alimenta de muchos crustáceos, cangrejos, camarones, que tal vez ese es el principal peligro que esté causando aquí, en este río, porque no era original de aquí, sino que era una especie que habitaba en río más abajo, pero por la contaminación, repito, ha subido y ha llegado a este lugar. Bueno, la misión, porque dejarme grabando esta parte, los chicos bajaron y así fueron. Ellos ya están en río bajo, pero ahí no había camino, entonces nuestro puente va a ser... Van a ser estas piedras. Así que preparados, en un momento sigo grabando. Ya llegamos, ya cruzamos realmente. El agua no es tan alta, no está tan profunda, pero si nos desbalamos mínimo a la rodilla, así nos llega el agua. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos siguiendo nuestra exploración, mientras les platico más acerca de este increíble animal. Cuenta con unos colmillos muy poderosos, por eso puede desbaratar fácilmente a los cangrejos. Es de hábitos como selváticos. Y bueno, debo de dejar de grabar porque acá ya se me acabó el camino y debemos de hacer otro. Así que preparados, en un momento regresamos. Bueno, yo no quería mojar realmente ni los zapatos en esta exploración, pero nos resbalamos y era o caernos en cuerpo completo o solamente los zapatos. Y dijimos, ¿qué mejor? Nada más los zapatos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir explorando porque vamos a ir a lugares más increíbles. Acompáñenos. Bueno, en este ecosistema nosotros vamos a poder encontrar patos, muchos mapaches, porque viven cerca de la orilla de los ríos. Y justamente vean cómo... ¡Wow! Aquí tenemos que ir caminando sobre las piedras. Tenemos que ir caminando sobre las piedras para poder llegar a aquel lado. Y les podré enseñar... De este lado. Les podré enseñar... Cómo... Parte del cerro sobre donde yo estoy caminando, esto es tierra, se vino de arriba, ¿ya vieron? Y dejando muchas raíces se pueden ver. Bueno, cuando esto sucede, cuando la tierra... Esto es tierra, no es una piedra, más bien. Esto es tierra. Miren. Pero vean el tamaño de la tierra. El pedazote. Cuando esto sucede, todo el sedimento, la tierra que se va al río, lo alimenta. Porque tiene muchos minerales que se le van al río. Entonces los peces, híjole, se vuelven muy... Muy... ¿Cómo los puedo decir? Muy famosos en esta zona. ¿Por qué? Porque van a tener gran cantidad de alimentos, de nutrientes. En la parte de arriba se puede ver el cerro. Es la selva intacta. Pero en medio se ve que faltan árboles. Bueno, ahí justamente es donde ya no tenemos árboles y donde tenemos que hacer reforestaciones para que no se pierda el agua de este río. Miren. Hasta ahorita hemos conocido el río en el lado bonito, donde no hemos visto un daño hacia él, como contaminación, basura. Pero todo eso se acaba en este momento. Miren. Ya nos encontramos aquí, de este lado. Y aunque los sacamos y los vamos a hacer a un lado para llevárnoslo, pues bueno, esto está afectando a nuestros ríos. ¿Ya vieron? Entonces, son cosas que utilizamos comúnmente. Vasos, botellas. Y nos las vamos a llevar porque acá no es el lugar perfecto. Miren. Hay más todavía. Pero tenemos que ir sacando poco a poco. En este lugar, en el suelo, vemos este tipo de plantas, que es una orquídea. Estas plantas las debemos de subir. Miren, justamente es algo que les quiero comentar. En estos lugares, vamos a poner a la orquídea aquí, creciendo. Y esto es lo que debemos de tener en la selva realmente. Actualmente, plantas. Actualmente, vean. Tenemos plástico. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es llevarnos sin duda el plástico de aquí. Llevárnoslo para que no esté causando ningún problema, ningún daño. Ya que si no, bueno, pues, de este lado se va a ir al río. Y vamos a tener un gran problema. ¿Me ayudan cuidándolo? Yo sé que sí. La importancia de los ríos es muy, muy, muy grande. Porque, vean, nos dan alimentos. En ocasiones comemos pescado. El sushi nos encanta. Bueno, el sushi es un platillo que... ¿Quién nos lo da realmente? El agua, ¿no? Los peces. Entonces, bueno, la gran importancia de cuidarlos. Posteriormente, nuestra higiene. Nos mantenemos limpios. Desde lavándonos las manos hasta un baño diario. Gracias al agua. De esta manera nos ayudan bastante. ¿No lo creen? Y bueno, posteriormente menciono los ríos, los mares. Funcionan como carreteras para barcos. Pero deben de estar en condiciones perfectas. Porque si están contaminadas, pues no funcionan. Ya que nos pueden transmitir muchas enfermedades. Un ecosistema cuidado, un ecosistema en buen estado, que no se encuentre con basura, tiene grandes aportaciones para nosotros como producción de oxígeno, eliminación de efectos invernaderos, al igual que nos ayudan a combatir los problemas, los problemas ambientales. Así que bueno, los ríos son muy importantes. La valoración se la debemos de dar nosotros. El agua debe de estar en esas condiciones y no de manera triste. Así que vamos a seguir dando un recorrido por este río llamado Atoyú. Bien, miren, ahí en el árbol está en un momento, ahí la pueden ver, es que da los rayos del sol. Ahí está escondida, está nuestra segunda trampa, pero son trampas cámaras. No son trampas para agarrar animales, sino que son trampas para que pueda quedar fotografiada o un video el animal que por aquí va a pasar. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, mapaches menciono, pero el objetivo de este video es mostrarles que estamos en un muestreo de las nutrias y aquí pueden vivir nutrias. Entonces, ¿por qué se hace un muestreo con cámaras? Porque son animales que ante los humanos no se dejan ver muy fácil. Entonces, por eso utilizamos cámaras. Bueno, pues vamos a seguir explorando este bonito río llamado el río Atoyac, ¿de acuerdo? Estamos en un lugar muy diferente del río Atoyac, pero es el mismo. Lo que pasa es que aquí hay un árbol muy grande que da sombra y los rayos del sol no llegan acá. Entonces, nos da un ecosistema totalmente diferente. Entre ellos podemos encontrar una de las plantas más conocidas en la selva, que es la palma tepejilotera. Le encantan los tucanes y hace un momento veníamos en la camioneta, no lo pude fotografiar. Es más, yo no lo vi. Lo vieron los demás, el equipo con el que vengo. Vimos, bueno, vieron a un tucán, yo no lo pude ver, pero en estas selvas se pueden encontrar. Así que, bueno, estamos en la parte de abajo está el río y vamos a ver si tenemos suerte de... Bueno, menciono, hoy no vamos a poder encontrar así una nutria, realmente no. Para eso se ponen este tipo de cámaras, trampa, para cuando esté en silencio, en la noche, en cualquier momento, nos pueda tener ese dato, ¿no?, de colaborar. Así que, bueno, vámonos para abajo. Y vean qué bonito incluso. El agua se ve con un tono delicioso como para meterse, ¿no lo creen? Pues vamos. Esta parte del agua se ve un poco más clara y ven a los peces en ellos. Ahora, hace unos días me dijeron, bueno, recordaban que yo les había platicado, me he caído. Lo bueno es que el celular siempre lo mantuve y no se fue al agua. Yo estoy en el agua ahora, pero vean, lo que les voy a enseñar es una hoja que ha quedado sin color. Porque en el cuartel Huitzil, cuando vemos al cocodrilo y el agua se ve de un color verde total, pues me dicen, oigan, ¿están sucios? No, es que la coloración de las hojas se queda en el agua y de esta manera es así como funcionan. Pues bien, ya me mojé todo, ya estoy acá adentro. Acá les presento, miren, parte de todo nuestro bonito recorrido. Hay por ahí un otro explorador, más exploradores. Y bueno, vamos a seguir viendo porque al parecer encontraron algo. Escuché como un tiburón, pero obviamente acá no puede haber tiburones, pero algo sucedió. Vean, ahí todo el equipo sale corriendo. Entonces, vamos a encuentro en una posible madriguera. Vean, es una posible madriguera de un armadillo. También ellos las creen y se ve que está activa o se les dice que está activa porque la entrada está limpia. Todos los animales se encargan de protegerla y de limpiarla. Así que bueno, estas son unas de las cosas que encontramos. Y pues vamos a alejarnos para dejar al animal que viva acá. Perdón. Seguramente ha de ver a un animal porque ya estoy estornudando. Y bueno. Seguramente ahí está. Puede ser un armadillo porque yo soy un poco alérgico al olor del armadillo. Así que bueno, chicos, pues bueno, les presenté la casa. Una famosa madriguera. Se pone de peligro, guardianes. Y vean, estoy encontrando demasiado. Incluso encontré una llanta. ¿Qué hace una llanta en este ecosistema? ¿Qué hace una botella? Bueno, estos son los problemas que en los ríos, en las selvas, en los bosques y muchos ecosistemas de los cuales iremos hablando poco a poco, se están viendo amenazados. Basura, 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 basura. Y la naturaleza nos está pidiendo auxilio. Vamos a juntar toda esta basura en un solo lugar. Vamos a juntarla en un solo lugar para ver cuánto juntamos realmente. No es lo mejor hacer esto porque cuando nosotros ponemos en peligro nuestros ecosistemas también nos estamos echando la soga al cuello. También nosotros estamos teniendo problemas porque no debe de ser lo más normal esto. Entonces, vean. Estamos juntando acá todo esto. Es desagradable pero es una misión. Es una misión. Y bueno, hay cosas que nos están afectando. Con esta bolsa de plástico voy a tomar la siguiente basura. Que van a ser pañales. Los ríos, es una amenaza esto y es algo cierto. El agua está limpia pero si nosotros no hacemos nada, la contaminación, vean, nos va a empezar a ganar y nos va a hacer perder ecosistemas. Está en nuestras manos realmente poder hacer algo. Yo los invito, guardianes, a que me ayuden a proteger este maravilloso ecosistema. Viendo los videos, poniendo mucha atención a mis sugerencias para cuidar nuestro maravilloso planeta. Si bien esta misión ha sido de gran importancia porque poco a poco les iré mostrando todos los animales que se encuentran aquí en la región de las altas montañas y de esta manera ustedes van a poder conocer muchos animales, mucha naturaleza. Pero también quiero reunir una gran ayuda para estos lugares tan bonitos, tan mágicos. Que pronto estaré invitándolos para que los conozcan. Yo soy el profe Beto, gran apasionado de la naturaleza. Los quiero mucho realmente. Por eso me gusta enseñarles lo que más disfruto, lo que más me gusta en el planeta. Y es un río, una selva. Pero ahora es nuestro turno de cuidarlos. Les mando un abrazo, exploradores, deseándoles una maravillosa semana. Muy buen fin de semana. Disfruten este videíto. Recuerden que estuvimos el día de hoy en un río llamado el río Atoyac. Este río lo pueden encontrar en el estado de Veracruz, en la región de las altas montañas. Conforme nace este río, que pronto se los estaré mostrando, pero es todavía muchísimo. Nos falta por recorrer hasta donde inicia el río. Es un azul maravilloso. Poco a poco, poco a poco se los iré mostrando.